Las dos cosas principales que aprendí, aprendí a alimentar al pobre y aprendí a adorarlo a él. Y en la iglesia a la que iba, ellos no adoraban a Dios, solo cantábamos canciones y amábamos al Señor. Nadie adoraba, nadie levantaba sus manos para adorar al Señor. Y Dios dice, si tú sigues, haces todas esas locuras y no llegas a ningún lugar. Dios dice, si tú regresas a mí, reverencias ante mí, levantas tus manos y me adoras, Dios dice, sanaré tu tierra. Debes vivir todo el tiempo, tú y todos los cristianos, una vida abundante. Jesús pagó el precio, mi hijo pagó el precio para que vivas una vida abundante. Norval, quiero que adores a Dios en la forma en que normalmente lo adoras en casa. ¿Harías eso ahora? Gracias, Jesús, gracias, Señor. Te adoro, Señor, y alabo el maravilloso día. Te adoro, Jesús. Oh, Dios, no hay otro. Gracias, Jesús, alabo tu nombre sobre todos los nombres de la tierra, Jesús. Alabo tu nombre sobre todos los nombres de la tierra. Gracias, Jesús, por amarnos. Oh, Dios, gracias por amarnos, Jesús. Señor, tú eres tan bueno, eres tan bueno. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el cielo. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, por poder estar en tu presencia. Un día quiero estar en tu presencia todo el tiempo. Oh, Dios. Dios, en nombre de Jesús, adórame, hijo, adórame. Alabado, Jesús. Tú adórame y yo te mostraré que soy Dios. Bendito sea tu nombre, santo, Señor. Alabado, Jesús. Te adoramos por siempre. Gracias, Jesús. Y te prometo, Señor, que nunca serviré a otro Dios. Nunca adoraré a otro Dios porque creo y sé que tú eres el Dios verdadero y viviente y no hay otro. Tú sufriste tanto en la cruz por mí. Norval, veo algo ahora mismo. Te amo, Señor. Norval, quiero que ores por personas con cáncer y problemas cardíacos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, conoce los dones que pusiste en mi ministerio para aquellos con corazones enfermos. Todos los que nos ven en la pantalla, estiren sus manos hacia la pantalla y acepten esta oración. Señor, gracias, Señor, recuerdo la primera noche en Illinois que hiciste esto. Y dijiste, quiero un nuevo corazón en su pecho. Ahora, Señor, en diferentes partes del mundo, al decir a sus manos hacia la pantalla de televisión y teniendo sus manos arriba, mirándome, te pido que tú, Padre Celestial, en nombre de Jesús, pongas nuevos corazones en sus pechos, quienes tengan un corazón enfermo. Señor, en esos miles, pon un nuevo corazón en ellos. Un corazón de carne para esos cientos y cientos y cientos y cientos que tienen cáncer. No saben qué hacer. Creen que deben morir jóvenes. Y sin conocimiento morirán jóvenes. Pero, Señor, tú sí sabes más. Y yo sé. Y maldigo. Sé que me enseñaste en el cielo. Y cuando tú me hablaste, maldigo las raíces de cada cáncer. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, con la persona que tiene cáncer, viendo este programa de televisión, maldigo las raíces de ese cáncer. Y ordeno a esas raíces que mueran. Mueran, dije en nombre de Jesús. Tal como la higuera cuando Jesús la maldijo en las Escrituras. Mueran raíces. Ordeno a cada célula cancerosa que muera y desaparezca de ese cuerpo. Y gracias, Señor, por tu divino poder sanador. Fluyendo a través de ese cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la fuerza. Señor, tú dijiste que no tienes días malos. Y si la depresión trata de golpearte, ¿qué es lo que haces? Oh, alzo mis manos así y digo, gracias, Jesús. La depresión no puede atraparme, Señor. El gozo del Señor es mi fuerza. Ah, cómo amo a Jesús. Porque tú me amaste primero. ¿Te levantas a danzar también? Ah, sí. Ah, sí. Me levanto y danzo un poco. Luego me vuelvo a sentar. Y canto algo más. Y canto más. Hasta que la depresión se va. Debido a que el diablo... El diablo no está muerto. Tratará de poner toda clase de cosas sobre ti, pero no tienes que aceptar nada que él te ponga. Tú o yo, Sid, o nadie más que conozca el poder que hay y lo que hace el amor de Jesús. No tenemos que aceptar cosas malas que destruyen, cosas que nos destruyen del diablo. No tenemos que aceptar nada. Tengo una invitación para ti. Y es esta. Nunca olvides esto. Que Dios dice... Tienes que ayudar a las personas que son menos afortunadas que tú. Dios dice... Adórame. Adóralo no solo unos minutos el domingo en la mañana. Hazlo un estilo de vida. Porque todo lo que Dios ha hecho por Norville... Lo hará por ti. Es cierto. Incluso lo hará mejor. Eso es cierto. Yo creo eso. ¿Tú no? Sí. Sí. Hay una... Una tercera parte. Ya que estamos en el tema. ¿Qué es eso? Asegúrate de orar por las personas. Si tú oras por las personas, te sanarás también. Señor, oro por las personas de todo el mundo que ven este programa de televisión. Deja que tu santa presencia llegue a ellos, Señor. Señor, deja que tu poder sanador, Señor, pase a través de esa pantalla a sus cuerpos. Y haga que las aflicciones desaparezcan. Se enderecen los huesos, todos los ojos ciegos. Límpialos. Y que toda mente sea sana. Que la mente de Cristo entre en ellos ahora. Jesús, tú dáselas. Te pido que se los des, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hacerlo por ellos. Porque te necesitan, Señor. Son como yo. Tú sabes cuánto te necesito cada día. Cada día. Y quiero que me bendigas cada día. Cada día. Gracias, Señor, por hacerlo por aquellos necesitados. Mira la pantalla. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Te agradezco por eso, Señor. Y te alabo por eso. Todos los días que viva. Te alabo por eso. Gracias, Señor, por dejarme vivir. Tanto tiempo. Tengo 86 años. Y te dije que quisiera irme a casa ahora. Pero no tengo que ir ahora. Porque recuerda, Jesús, te digo todo el tiempo. No he olvidado lo que hiciste por mí en la cruz. ¿Por qué quería ir a casa ahora? Si puedo ganar más personas para el Señor. Si puedo sanar a algunas personas más. Bueno, déjame decirte una razón por la que no quieres ir a casa ahora, Norval. Puedo decirte una buena razón. Estamos por ver el más grande movimiento del Espíritu de Dios en el planeta Tierra. Y quiero ver a Norval involucrado. Quiero verlo enseñarte y discipularte. Y quiero verte involucrado. Es tiempo de salir de la silla en el entretenimiento llamado iglesia. Y salir a las calles y carreteras. Gracias, Señor. Y forzarlos a entrar. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas de Jesús tu Señor. Gracias.